Muy buenas, sed bienvenidos a este videotutorial. Mi nombre es Fernando Barcina y hoy os voy a explicar cómo hacer trabajos sobre todo de búsqueda y de comparación, un poquito de investigación. Voy a coger como ejemplo para este caso la primera tarea que suelo mandar a mis alumnos al principio del curso, que sería esta de aquí. Por ejemplo, aquí les pido en base a mis materiales que me sepan clasificar una serie de sistemas operativos, por usuarios, por... Entonces, bueno, lo que tienen que hacer es, os metéis en este enlace de aquí, que es linux.org, ya sabéis mi página, y os metéis en el concepto de la primera unidad didáctica de sistema operativo. Aquí veis, tenemos la clasificación, bueno, pues está. En este caso solamente habría que leer el material que doy, que hay en internet, ¿vale? No habría más y reina la tabla. En la segunda pregunta, pues digo que busquéis una palabra de glosario, una palabra que se desplazca, o que se quiera ampliar la información para lo que sirve, para las cosas a tener en cuenta. Bien, mucha gente, muchos alumnos míos lo que hacen al final es buscar en Wikipedia y copiar tal cual esto, y control C, me voy aquí, crear un nuevo fichero, control V, o bueno, no hace falta ni crear un nuevo fichero. Aquí me dice que lo haga, así es como quiero que me hagan las prácticas normalmente, es decir, pues que me copien ahí mismo directamente, me copian el enunciado, nos molestamos un poquito en quitarle así las cosas para que parezca que lo hemos regresado yo nosotros y ya está. Pero, ¿qué hacemos los profesores? Que, por ejemplo, las prácticas, pues normalmente lo que hacemos es coger una cadena de texto de lo que nos están diciendo y buscarla directamente en Google. Busco esa cadena de texto y automáticamente me sale la Wikipedia, o un poquito más larga, por ejemplo, esta de aquí. Si no engancho, y ya veis, estoy empezando a enganchar con Wikipedias, o sea que, si la cojo grande, pues aquí lo tengo, formato de disco. Lo ha cogido tal cual, fijaros que todo esto en negrita me sale ya sombreado, con lo cual sé que lo ha copiado y pegado. Bueno, ¿qué ha leído de ahí? ¿qué ha extraído de ahí? No lo sé, en principio. Entonces, bueno, cuando hagáis un trabajo, por ejemplo, este sería la palabra formateo, formato, ¿no? De disco. Pues lo que hay que hacer es leer un poquito la información que hay, os recomiendo que leáis y que contrastéis la información. Cada vez es mejor, la página Wikipedia es un lujo, la verdad. Pero, bueno, pues siempre se puede ampliar, puedo ir leyendo un término y decir, bueno, pues, mira, el ZFS, no voy a hablar de él. Voy a ver qué es lo que dice, ¿no? Y comparar un poco, ¿no? El sistema de archivos. Venga, pues es un sistema de archivos de Sun Microsystems, antiguo a Sun, que ahora lo ha sorbiado, ya sabéis, Oracle. Y, bueno, pues, ¿qué capacidad tiene? ¿Qué ventajas tiene? Autorreparación, modelo transaccional, instantáneas, Dynamic Striping. Bueno, pues, quien entienda de esto, al final se hace experto en discos duros, os lo aseguro. Y, además, entenderéis, leyendo esto, entenderéis cómo tiene que funcionar un sistema de ficheros, ¿vale? ZFS es un sistema de ficheros muy preparado, incluso podríais buscar hasta vídeos, ¿no? Y, bueno, sobre ZFS. Y, al final, pues, decir, bueno, pues, me quedo con esto, me quedo con esto del formateo y, yo qué sé, estoy relacionando un poquito conceptos. O, sobre todo, simplemente, pues, extraer lo que más nos ha sorprendido, ¿vale? En el documento, al final no se pide que sea cantidad, sino que sea calidad. Entonces, os recomiendo, pues, que a la hora de explicar las cosas, pues, digáis, bueno, pues, esto me ha sorprendido que ZFS. Puedes copiar algo, pero luego podéis añadir cosas, ¿no? Decir, me ha sorprendido, JFS, porque ZFS, por esto, por esto, por esto, por esto, y por esto. He buscado algún vídeo por internet. Un vídeo, por ejemplo, en el que sale un, yo me acuerdo, un gacho, a ver si lo ha encontrado, que salía rompiendo discos duros. Aquí, mirad, aquí, análisis de rendimiento, ¿no? Pues, parece que este sistema de ficheros es muy potente, etcétera, etcétera. Y se utiliza en... Pues, eso es lo que quiero que me encontré, ¿no? Es decir, me he encontrado vídeos que parece, pues, que dan la impresión de que tiene mucha fiabilidad. Aquí, por ejemplo, ZFS is machine by baby. Y, no sé si, aún, una vez vi un vídeo, mirad, aquí, ¡pa! En la que sale el tío ahí dándole golpes a un disco duro, ¿vale? Y sigue funcionando. Fijaros aquí el monitor. ¡Papa! Casca, mirad, mirad cómo casca los datos. Ahí bajaban los datos. Bien, pues aquí, en este vídeo, nos va a ir explicando este hombre, cómo incluso así el sistema se sigue funcionando. Es decir, es un sistema de archivos muy robusto. ¿Vale? Y aquí, pues, explicaban un poquito la historia. La verdad es que está muy bien vendido. Perdieron un disco duro, pero está muy bien vendido. Bien, una vez que ya hemos definido esto, le hemos contado nuestras impresiones con nuestras palabras, etcétera, etcétera. Y hemos hecho algo corto, pero intenso, como nos gusta a los profesores. Bien, hoy os voy a explicar también, voy a terminar explicando, cómo se utiliza el servicio de Google Trends, ¿vale? Para hacer comparativas. Aquí les pido una comparativa sobre una serie de distribuciones de Linux. Entonces, bueno, lo que hay que hacer es, cuando alguien dice que nos metamos en algún sitio, pues es meterlo, ¿no? Es buscar, buscamos en Google, Google Trends. Trends Google, lo que queráis. Y os metéis en esta página web. Y, bueno, ya veis aquí, tiene cositas bien majas. Acabamos de terminar el año 2014, ¿no? Pues voy a quitar el sonido, está quitado ya. Pero, bueno, pues aquí nos va diciendo, la verdad es que lo he estado viendo antes y está genial. Parece que es lo que buscamos. Mucha gente critica a Google porque parece que nos espían, que, bueno, pues yo creo más que la gente que aprieta a Google sí que nos espía. Pero Google nos ha dado cosas realmente gratis. Que unas pueden servir para espiar y otras realmente están liberando nuestra sociedad. Y, bueno, pues yo creo que uno de los servicios más importantes que tiene es este, tendencias de 2014. Bueno, Google Trends, ¿vale? Ahí lo veis. Google Trends serían todas las búsquedas que muchas veces dicen que esa información que se la guarda Google. Pues, bueno, pues toda esa información de las búsquedas que hacemos a nivel mundial nos las ofrece. Es una base de datos y nos la ofrece en tiempo real Google. El abuelo es después, ¿no? Nos la ofrece Google. Vamos, voy a quitarlo porque si no, no puedo, no puedo concentrarme. Bien. Vamos a dejar esto por ahí, por un lado. Bien, por ejemplo, imaginaos que queremos saber qué es lo que busca la gente en España. En base a futbolistas. Bueno, aquí veis una de las más buscadas, ¿no? Que sería esta de aquí. Cristiano Ronaldo, Messi. Pues vamos a darle aquí a futbolistas. Y aquí nos dice lo más buscado. Os voy a poner, a ver, Messi. A ver qué nos sale. Bien, aquí nos dice Messi a lo largo del tiempo. Bien, pero imaginaos que yo quería poner también, pues, Cristiano Ronaldo. ¿Qué pasa? Que si pongo Ronaldo, ¿qué va a suceder? Pues que hay muchos Ronaldos y no son realmente siempre cristianos. Entonces, De hecho, no sé ni si Cristiano Ronaldo será cristiano. Entonces, bueno, hay que especificar, ¿no? En el caso del apellido Ronaldo, hay que poner Cristiano Ronaldo. Y entonces aquí sí que podemos comparar el índice de búsquedas a lo largo del tiempo. La tendencia que ha tenido la gente. Fijaros que nos da mucha información. ¿Vale? Aquí estamos ciniéndonos solamente al 2014. Podríamos decir desde 2004, que es cuando se abrió este servicio. Ya os digo que es una gozada. Hasta ahora. Hasta 2015, que es cuando realmente estamos... Estoy grabando el vídeo. Veis que la popularidad de Messi aquí fue muy potente. En 2014, 13 de julio de 2014. No sé qué pasaría. Bien, y aquí veis que por comunidades autónomas en España podemos verlo, ¿vale? Podemos ver quién busca más Cristiano Ronaldo. No nos sorprendemos demasiado. Y quién busca Messi. Y, bueno, pues podemos ver qué búsquedas están relacionadas que pueden estar en aumento. Luis Suárez, veis que Messi vomitando. Pues ha sido... Son tendencias que son marcadas. Y ya veis que aquí nos lo está dando él gratuitamente y nos da mucha información. ¿Vale? A la hora de crear un canal de YouTube, por ejemplo, si queréis poner un término u otro, pues sería importante que se pudiera... El primero ver qué es lo que busca la gente. Y entonces a la hora de luego ponerle el nombre al vídeo de YouTube o a la página que tú quieres que lean, el artículo que quieres que lean y busquen, pues es importante que hagamos este tipo de búsqueda previa para acertar con la gente, para conectar con la gente. Bien, vamos a ver, por ejemplo, desde el 2005. Y es que puedo restringirme a España o puedo hacerlo en todo el mundo. A nivel mundial puedo coger 2005 o de 2004 hasta hoy, por ejemplo. Este sería global. Fijaros aquí cómo ha ido cambiando. Cristiano es rojo, Messi es en azul. Parece que Messi ha sido más famoso en los últimos años. Aquí fue donde pegó el crack. Y ves que nos vienen también noticias con letritas, que esto nos indica las noticias, los picos que hay, a qué se deben. Igual hubo una noticia en el US Today por Cristiano Ronaldo, Portugal derrota a Holanda en la Eurocopa del 2012. Bueno, pues parece ser que eso fue muy buscado. O aquí, esta de aquí. Messi rompe el récord de la liga en DH, en ese periódico. Bien, aquí veis interés geográfico. Parece que en Chaz buscan mucho por Messi. Y en estas zonas parece que son muy futboleros, aquí en África. Cristiano Ronaldo parece que también, pero más en esta zona de aquí, de Senegal. Guinea, aquí lo tenemos. Por ciudades, fijaros. Guatemala, Bogotá, sorprende, ¿verdad? Pero bueno, aquí podemos sacar mucha información. No sabía yo que en Puerto Príncipe Messi era tan querido, tan buscado. ¿Vale? Fijaros aquí, bueno, búsquedas relacionadas, etcétera, etcétera. Bien. En el trabajo nos dicen que hay una que me encanta, me vais a perdonar, pero suele ser Mourinho. José Mourinho. Fijaros que cuando yo busco ahora, me está saliendo aquí una serie de posibilidades. Es muy importante que enganche con una de ellas. Antes con Cristiano no me ha salido seguramente porque he empezado por Ronaldo. Pero ahora veis que pongo Mourinho, me sale Football Manager. Este es el que quiero yo. Es decir, la gente puede buscar Mourinho como un jugador de fútbol que se llamaba Eliseo Mourinho. Entonces tenemos que tener mucho cuidado para que nuestros datos, las gráficas de trends sean más reales. Yo puedo poner Mourinho sin más, pero si quiero disfrutar de lo que ha registrado Google Trend, como que es esta persona, este individuo y esa búsqueda está relacionada con este individuo, es mejor que haga el desplegable y que seleccione ese ítem. Veis que aquí pone Football Manager. No pone cualquier término de búsqueda que es lo que pone aquí. ¿Vale? Igual aquí puedo poner Lionel Messi, Soccer Player. Mucho mejor. ¿No? Va a ser más realista. Vamos a hacerlo. Voy a coger a Cristiano y voy a poner el Soccer Player también. Todos en igualdad de condiciones. ¿Y por qué no? Voy a poner aquí a Guardiola. Guardiola. Entonces, ¿quién es? ¿El Pep Guardiola Soccer Player? ¿O el otro? Aquí no lo han actualizado, ¿no? Pues bueno, vamos a poner el Soccer Player. No han puesto el entrenador, el Football Manager. Bien, pues aquí tenemos. Pues Pep parece que no... Nuestro amigo Pep. Es más, es el que menos popularidad tiene. Y aún así tiene mucha. Para mí, seguro. Y bueno, aquí vais viendo, ¿no? El rojo sería Cristiano. Ahora ya sí que es más real. Parece que Cristiano siempre ha sido más mediático. Messi ha sido menos, etcétera, etcétera. Con lo cual, ahora sí que no estoy dando información equivocada. ¿Vale? Esta sería la comparativa. Ya veis que podemos... Esta me encanta, la de consultar cambios a lo largo del tiempo. Voy a poner la P Guardiola aquí. Vamos a ver. Esta es otra opción que tiene Trends, que te permite... Ya lo veréis. Lo vamos a ver de manera dinámica. Parece que hay demasiada información. Luego lo hacemos. Luego lo hacemos con los linux. Vamos a poner los linux. Estábamos hablando de aquí... Y aquí hay muchas palabras para comparar. Queremos comparar distribuciones. Saber a ver la gente qué es lo que más busca. Si la gente busca mucho de eso, significa que encuentra mucho de eso. Por lo tanto, quizás me tengo que ir a una distribución. Si empiezo, tengo que irme a una distribución que tenga mucha documentación. Y que la gente, si le falla algo, va a poner el problema y va a poner alguien la solución. Entonces, yo para dar mis clases, suelo recomendar la distribución de Ubuntu. Por lo tanto, vamos a ver si realmente esto está bien. Voy bien encaminado o no voy bien encaminado. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a hacer una nueva búsqueda. Las palabras las podemos separar por comas. ¿Veis? Aquí tengo Ubuntu operating system. Me salía ya. ¿Puedo ponernos todas las palabras del tirón? Bueno, puedo, bueno, aquí con separadas por comas, o puedo ir añadiendo las ahí más abajo, ¿vale? Lo que quiero sobre todo sería, en este caso, Debian, Linux Mint, operating system, por ejemplo, nos ha dicho también. Linux Mint es una distribución basada en Debian, también. Ubuntu operating system, esto es. Vamos añadiendo, venga, Debian, a ver si me sale Debian, operating system, entonces va a ser software. Software, venga, Debian GNU. Y creo que con esto tendríamos bastante cubierta la cosa. Luego después, por otro lado, tenemos RedHack de DRAI y CENTOS, que están relacionadas a las tres. Y luego Pensuse, que iríamos un poco más por libre, pero que también es bastante empresarial, ¿vale? Bueno, pues aquí veis, aquí vemos cada una, cada distribución. Vemos que la más conocida popular es Ubuntu, no por ello tiene que ser la mejor. Pero sí que es verdad que hay mucha documentación y que la gente lo busca mucho. Y fijaros que aquí hay unos picos, ¿qué significarán estos picos? Porque además, fijaros que tienen una distribución muy, bastante regular dentro de lo que cabe. El bajón que ha pegado Debian, Linux Mint, el crecimiento que está teniendo, también se puede perfilar estos últimos años, sobre todo. Había perdido 2013. Y estos pedazos de bloques que hay aquí. Vamos a poner titulares de noticias, a ver si está por aquí. No se han encontrado noticias. Y es, qué raro, qué raro. Fijaos que puedo poner categorías, puedo poner búsquedas en la web, búsquedas por imágenes. Es decir, nos está dando, fijaros para los youtubers, mucha información. Bien, previsión, por ejemplo, aquí me hace, los datos empiezan aquí, la previsión. Bueno, aquí sería un poco lo que se prevé. Fijaos que prevén picos. Bien, parece ser que aquí esto es octubre 2007. ¿Qué pasa en Ubuntu en octubre? ¿Qué pasa en Ubuntu en abril? Fijaros. Otra vez abril. Otra vez octubre, noviembre de 2008. abril, noviembre, octubre de 2009. Pues simplemente que Ubuntu, como podéis estar viendo, saca dos tipos de versiones, dos versiones al año. Y se llaman, normalmente, pues 1204, 1210, serían las de 2012. Son las últimas más famosas, quizás también la 1404, es la que ha salido hace poco. Vale, aquí tenemos la de para descargarlo. Si voy a Ubuntu Desktop, por ejemplo, esta, vamos a descargar esta. Veis que es 1404. Significa que la han sacado en 2014 y es en abril. Por lo tanto, ¿y qué pasa en el 2014 en el octubre? Pues que sacan otra versión. Con lo cual van sacando dos versiones anuales, generalmente. Y por eso veis que esto se corresponde con esto. ¿Vale? Con lo cual esto es muy real. Bien, podemos ver un poquito, pues el Mint parece que se utiliza mucho en la zona del norte de Europa, principalmente. Podríamos centrarnos, a ver, vamos a centrarnos en, a ver si me deja, Europa no permite, no. España solamente, vale. Nos Mint, Ubuntu, parece ser que en Cuba está muy extendido. En Italia también coge bastante peso y en España no está nada mal también. Vale, y Debian, pues a nivel de servidores y a nivel también de Cuba, etcétera, estos países. Podemos ir viendo un poco la distribución. Si quisiéramos meter estas gráficas en nuestras páginas web, pues podríamos verlo. Con estos enganches podemos incrustarlas. Y bueno, aquí veis búsquedas relacionadas, pues GNU, Linux, Computer, Debian, Cinnamon, que serían los escritorios, los gráficos que nos marcan. Esto parece que el proceso se prolonga, sigue sin darnos la información. Y bueno, aquí podrías escoger alguna captura como esta, ¿no? Y como esta, ¿no? Y comentarla, ¿no? Por decir, pues, mira, bueno, Ubuntu, parece que Cuba, etcétera, etcétera, los países que apuestan por la libertad en cuanto a... Y que por razones políticas no han podido, no han querido depender y que les puedan controlar con un software privativo, pues... Pues tienen este tipo de... Ah, pues están por este tipo de cosas. Voy a poner ahora solamente dos términos. Voy a poner OpenSUSE. Eso no sale por aquí. Este de aquí. Y Red Hat, ¿vale? Os dejo... Pues eso, habría que seguir añadiendo cosas. Red Hat. Linux, Operating System. Quiero el sistema operativo, ¿vale? Quiero una comparativa, me están diciendo aquí, de sistemas operativos. Bien, pues ahora voy a añadir estos dos. Habría que añadir quizás alguno más, ¿no? Están hablando aquí de Fedora y de centos, ¿vale? Pues los añadiríamos. Y, bueno, ya veis, aquí parece ser que Red Hat ha pegado una caída en picado. A nivel empresarial se utiliza mucho. Pero principalmente centos, que sería el red hat, vamos a ponerlo, centos, que sería el red hat liberado, ¿vale? Sin pagar soporte. Fijaos que realmente red hat tiene mucho impacto. Aquí no, quizás aquí no. Pero aquí sí. ¿Vale? Y se utiliza muchísimo. Y centos es un red hat, realmente. Con lo cual, a cada uno, a cada César, lo que es del César, y a cada uno, lo que es de cada uno. OpenSUSE, veis aquí, parece que han tenido también estas versiones, que las se han ido sacando en estos momentos puntuales. Y, bueno, pues vamos a ver si aquí funciona ahora esto del cambio a lo largo del tiempo. Efectivamente, ahora sí nos funciona. Lo tenemos por la información. Veis que en Alemania se busca mucho. ¿Vale? Rusia, parece que en diciembre de 2010, 2012. Es como, aquí podemos ir interpretando esta búsqueda de OpenSUSE, como ha ido variando, ¿no? Red hat o centos, vamos a poner centos, ¿no? Esta distribución empresarial, que da muy bajos, que tiene muy bajo coste. Esta se problema en el tiempo. Esta, este cambio, no sé si nos lo va a poner. Bien, bueno, en lo que sería la comparativa ya tendríamos unas gráficas que nos podrían dar una información, ¿no? De lo que busca la gente. Con esto podríamos conformarnos, pero si queremos hacer un buen y verdadero trabajo de investigación, tenemos otras páginas, ¿no? Habría que buscar otras páginas. Esta sería, por ejemplo, una red de referencia que también se suele hablar mucho, sobre todo las que sean las distribuciones en Linux. Viene con un ranking, que sería el Mint, Ubuntu, Debian. ¿Veis? Aquí veis que son las más conocidas, las más... las que más fuerte impacto suelen tener, subidas, bajadas. Bien, Ubuntu está bastante bien posicionada. Ha perdido un poquito de popularidad por el entorno gráfico, que ha sido un poco pesado y no acabó de gustar a mucha gente que venía del mundo de Linux. Y este no tira. Vamos a poner Red Hat, a ver si así con Red Hat nos sale algo un poquito más definido. Tic, tac, tic, tac, tic, tac. Lo dejamos trabajando. Bien, pues aquí para hacer una comparativa habría que meterse en lo que sería la distribución. Estos serían los tipos de escritorio, es decir, la manera de pintar los iconos que tiene cada... El propio sistema operativo tiene diferentes maneras, diferentes sabores de pintar esos escritorios. Y fijaos si podemos comparar aquí. Fijaos si podemos comparar. Aquí tenemos una tabla de distribución. Vamos a darle a Ubuntu, vamos a darle aquí a Ubuntu, por ejemplo. Y aquí, bueno, pues tenemos también comparativas, etc. Podríamos también generar desde nuestra propia página. Podríamos también hacer búsquedas y hacer comparativas. Finalmente, para completar el trabajo, ¿qué pondría yo? Pues comparativa Linux y ver qué es lo más reciente. Las mejores distribuciones de Linux de 2014. Aquí lo tenemos, ¿no? En Linux Adictos. Pero lo mejor de Linux es el sistema operativo, ¿no? Una comparación de las 20, pues bueno, directamente aquí lo tenemos. Si nos llama la atención alguna, pues por su simplicidad o por lo que sea, podamos cogerla. Una página que os recomiendo también mucho es sobre estadísticas de tecnologías Netcraft. ¿Vale? Entonces, pues bueno, si buscáis Netcraft Linux, pues aquí veréis noticias sobre Linux. Aquí me he contado con dos muy graciosas, ¿no? De... Bueno, que lo ponen muy bien. Que sería que Linux, pues parece ser que en lo que serían empresas de hosting, en servidores, pues parece ser que es lo que más se utiliza. Bueno, y bueno, pues aquí 23 de los 40 principales sitios de alojamiento de la estadística Netcraft, que ya os digo que es una referencia sobre las TIC, pues parece ser que utilizan GeneoLinux. Por lo tanto, el impacto a nivel de servidores y a nivel empresarial es muy alto. El del Linux y... Y a nivel de usuario, pues bueno, con el tiempo la gente irá viendo las ventajas. Está claro que las empresas lo ven. Y con esto es todo. Ya os he... He hablado de todo. He hablado de Google Trends. Y os espero en otro videotutorial. Espero que desde ahora hagáis unos trabajos espectaculares a vuestros profesores. Sobre todo que utilicéis herramientas avanzadas como las que acabamos de nombrar. Muchas gracias y disfrutad con vuestro aprendizaje. Hasta pronto.